Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema del que me preguntáis mucho, el cuello de botella. Vamos a ver qué es, por qué se produce y al final del vídeo veremos qué posibles soluciones podemos tomar. ¡Empezamos! ¿Qué es el cuello de botella? Decimos que existe el cuello de botella cuando un componente de nuestro PC está limitando a otro. Puede producirse con muchos componentes, por ejemplo una fuente de alimentación que no sea capaz de alimentar bien el PC, o la falta de memoria RAM que enlasta el procesador. Prácticamente cualquier componente puede producir cuello de botella, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el cuello de botella que no sé si será el más común, pero es el que más suele preocupar a la gente que usa su PC para jugar, el cuello de botella que produce el procesador a la tarjeta gráfica. Cuando estamos jugando a un videojuego, la tarjeta gráfica es la encargada de renderizar cada una de las imágenes que vemos por pantalla. Por lo tanto, las imágenes por segundo a las que vayan nuestros juegos van a estar directamente ligadas a la potencia de nuestra tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica más potente nos dará más FPS, una tarjeta gráfica menos potente nos dará menos FPS. Ahora bien, la tarjeta gráfica se puede ver lastrada por el rendimiento del procesador. Para entenderlo, imaginémonos una orquesta. Puedes tener músicos muy muy buenos, pero si el director de la orquesta hace mal su trabajo, la orquesta va a sonar muy mal. Lo mismo ocurre con nuestra tarjeta gráfica y nuestro procesador. Nuestro procesador sería el director de orquesta, el que manda a la gráfica qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el rendimiento de nuestra gráfica va a estar ligado al rendimiento del director de la orquesta, que es nuestro procesador. Para entender qué es lo que es el cuello de botella y por qué se produce, tenemos que entender qué es lo que hace nuestro procesador. En los videojuegos, nuestro procesador se encarga de tareas como la inteligencia artificial de los enemigos, las físicas, la detección de colisiones, los dispositivos de entrada, es el que detecta si has pulsado una tecla del teclado o si has movido el ratón, las estadísticas de los enemigos y tareas de ese tipo. Y se encarga de hacer las llamadas de dibujado a la gráfica, es decir, decirle a la gráfica qué es lo que tiene que dibujar. Pongamos un ejemplo, estamos jugando a Battlefield y el procesador calcula que una bala acaba de colisionar con un soldado. Entonces resta el daño de la bala a la vida del soldado y dice, bien, la vida del soldado es ahora cero. Así que llama a la gráfica y le dice, hey, este soldado se ha muerto. Reproduce la animación de muerte número 3. Por lo tanto, la gráfica no realizará los cálculos necesarios para hacer la animación de que un soldado se ha muerto hasta que el procesador no se lo mande. Por lo tanto, un procesador muy lento va a arrastrar nuestra tarjeta gráfica. Imaginemos que tenemos una tarjeta gráfica que tiene un potencial para dar 100 FPS en un juego. Pero puede ser que este juego tenga unas físicas muy complejas y el procesador tenga muchísimo trabajo y solo sea capaz de enviar las llamadas de dibujado suficientes para que la gráfica reproduzca 50 imágenes por segundo. Esto es el cuello de botella. La gráfica tiene un potencial que no se está utilizando porque el procesador no es capaz de enviarle las suficientes llamadas de dibujado para exprimir la gráfica. Una de las cosas que me sois preguntar es, ¿este procesador va a crear cuello de botella a esta gráfica? Como acabamos de ver, el procesador tiene que realizar diferentes tareas y en cada juego esas tareas van a variar. Es decir, en un juego como GTA V, que es mundo abierto, tenemos una ciudad con muchísimos objetos. El procesador va a tener que hacer una burrada de llamadas de dibujado. Además, tenemos un montón de NPCs, así que el procesador va a tener que calcular la inteligencia artificial de todos los NPCs que haya en pantalla. Por si fuera poco, también tenemos físicas complejas, como la conducción de los coches. Y la detección de colisiones tampoco es sencilla. Por lo tanto, nuestro procesador tiene muchísimo trabajo que hacer. Y salvo que tengamos un procesador potentísimo con un montón de núcleos, va a acabar lastrando el rendimiento de nuestra gráfica. Simplemente porque tiene tanto trabajo que hacer que no le da tiempo a hacer las suficientes llamadas de dibujado para exprimir la tarjeta gráfica. Pero si nos vamos, por ejemplo, a CSGO, donde tenemos muy poquitos objetos en pantalla, las físicas son súper simples y los únicos cálculos que tiene que hacer el procesador son un par de detecciones de colisiones sencillas, pues prácticamente cualquier procesador, aunque sea muy poco potente, va a ser capaz de exprimir cualquier tarjeta gráfica. Porque apenas va a tener que trabajar. Es decir, el cuello de botella no es algo que digas, este procesador va a hacer cuello de botella a esta gráfica, esta y esta. Es algo que va a variar con cada juego. Evidentemente, si ponemos un procesador muy muy poco potente y una gráfica muy potente, vamos a acabar teniendo cuello y botella en todos los juegos. Pero esto es muy poco común. Lo normal es que nuestro procesador en algunos juegos no depara más y limite nuestra tarjeta gráfica creando un cuello de botella y en otros sea capaz de exprimir nuestra gráfica perfectamente. Incluso en ocasiones nuestro procesador no tiene la culpa. Por ejemplo, en el caso de Arma 3, es un juego con unas físicas muy complejas. Además, se suele cargar un montón de mapa y ello supone que tenemos un montón de objetos. El problema que tiene el juego es que es capaz de aprovechar solo dos núcleos. Esto provoca que tengas el procesador que tengas, te va a causar cuello de botella. Y no hay nada que hacer. El juego tira de dos núcleos, así que aunque te compres un procesador de 10 núcleos o de 8, te da igual. Va a seguir yendo mal. Y los procesadores actuales no tienen la potencia por núcleo suficiente para mover el juego con todo en ultra sin problemas. Es un problema grave el cuello de botella. Es decir, tener cuello de botella va a hacer que nuestros juegos vayan súper mal, que no podamos jugar bien o algo así. Salvo en el caso de cuellos de botella extremos, para nada. Vamos a poder seguir jugando perfectamente. Solo que en vez de usar el 100% de la potencia de nuestra gráfica, quizás estemos usando el 90, el 80 o algo menos. Eso es potencia suficiente para jugar decentemente. Aquí tenéis el ejemplo de mi PC, que está formado por un i7-3770K a 4,4 GHz y una GTX 1080. En Battlefield 1, el procesador produce algo de cuello de botella en la gráfica. Como veis, la GTX 1080 no está trabajando al 100%. ¿Provoca esto que el juego vaya mal? Para nada. Estoy jugando a una resolución 2K con todas las opciones en ultra y el juego está yendo a más de 80 FPS. Por lo tanto, va perfectamente. Un procesador mejor podría exprimir más la gráfica y ganar 10-20 FPS. Sí, se podría ganar más rendimiento, pero el juego ahora mismo no va para nada mal. Esto lo digo porque he visto muchos casos de no me voy a comprar esta gráfica, me voy a comprar una peor porque puede ser que cree cuello de botella. El cuello de botella va a depender del juego al que estés jugando. En algunos juegos podrás exprimir más esa gráfica y en algunos juegos la podrás exprimir menos. Pero el cuello de botella no va a ser un problema. No vas a jugar mal. No hace falta que te compres una gráfica menos potente porque creas que puedes tener cuello de botella. Evidentemente, si tienes un Pentium de dos núcleos, no le vas a meter una Titan X. Pero esto lo he visto en casos de, por ejemplo, tengo un i3 y no sé si meterle la GTX 1050 o 1050 Ti o meterle la RX 470 porque igual la 470 me crea cuello de botella. Píllate la RX 470 y en algunos juegos la exprimirás al 100% y en otros quizá no, pero no te va a generar eso ningún problema. Por cierto, si queréis aprender cómo monitorizar vuestro PC para descubrir si tenéis cuello de botella o para encontrar otro tipo de problemas, subí un vídeo hace poco sobre ello. Podéis pasaros cuando acabéis de ver este vídeo. Y una vez sabemos qué es el cuello de botella y por qué se produce, llega el momento de buscar soluciones. ¿Existen soluciones al cuello de botella? Soluciones existen, pero la magia no. Tenemos distintas opciones para reducir el cuello de botella, pero no vamos a conseguir que un Pentium vaya bien con una GTX y tal. ¿Qué podemos hacer para tratar de reducir el cuello de botella? La primera solución es reducir el número de objetos en pantalla. Cuantos menos objetos tengamos, menos llamadas de dibujado tendrá que hacer el procesador y estará menos saturado. Normalmente podemos bajar el número de objetos en pantalla bajando la distancia de dibujado, aunque algunos juegos como GTA V nos dejan elegir la densidad de la población, es decir, cuántos coches y personas habrá por la calle. Eso también es importante, porque bajar el número de NPCs también va a ayudar a nuestro procesador, ya que recordemos que también se encarga de la inteligencia artificial de los NPCs, por lo tanto, a menor número de NPCs, menos trabajo tendrá. El tema de las físicas normalmente no se puede tocar en los videojuegos, pero si el juego que estáis jugando tiene alguna opción para simplificar las físicas, podríais activarla para bajar el cuello de botella. Otra cosa que podemos hacer es reducir el trabajo externo al juego que tiene nuestro procesador, es decir, los programas que tengamos en segundo plano, sobre todo programas de grabación. Programas como OBS, Shadowplay y Action, estos programas usan el procesador, por lo tanto, si no los usamos, el procesador tendrá menos trabajo. Además, podemos tratar de reducir otros programas que tengamos en segundo plano. Cuantas menos cosas tengamos abiertas, menos trabajo tendrá el procesador. Si reducir la carga del procesador no funciona, podemos intentar hacer que nuestro procesador sea más potente, es decir, realizar overclock a nuestro procesador. El overclock no es un milagro que nos vaya a resolver el cuello de botella, pero nos va a permitir conseguir un 10-20% más de rendimiento, en el mejor de los casos, que pueda liberar el cuello de botella. Si nuestro procesador se queda muy corto de potencia, el overclock no va a solucionar nada. Además, no a todos los procesadores se les puede realizar overclock. Por lo tanto, si estamos muy cortos de potencia, evidentemente la solución sería cambiar de procesador. Pero, si no queremos cambiar de procesador y ninguna de las soluciones anteriores nos sirve, ¿podemos hacer algo? Sí, hay formas de aprovechar la potencia de nuestra tarjeta gráfica, aunque nuestro procesador nos cree cuello de botella. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente subir los gráficos de nuestros juegos. Si subimos opciones gráficas que no afecten al número de objetos en pantalla, nuestro procesador no va a tener más trabajo, va a tener exactamente el mismo. Por lo tanto, podemos tocar opciones como la resolución, o el anti-aliasing, o oclusión ambiental, prácticamente la mayoría de opciones, que lo que van a provocar es que nuestra gráfica tenga que trabajar más, tenga que realizar más cálculos. No vamos a ganar imágenes por segundo, el procesador nos las va a seguir limitando, pero al menos esa potencia extra que no se estaba utilizando, podemos utilizarla para que el juego se vea más bonito. Lo más común para aprovechar nuestra gráfica cuando tenemos cuello de botella, es subir la resolución. Los FPS sean los mismos, pero la gráfica tendrá que trabajar mucho más, y esa potencia que no se usaba, ahora se va a usar para que el juego se vea a mayor resolución. ¿Por qué, por ejemplo, en la Play 4 Pro, no usan la potencia esa extra que tiene para que los juegos vayan a 60 FPS? Simplemente porque no pueden. El procesador que lleva la Play 4 Pro es una mierda. No es capaz de exprimir la gráfica para que dé 60 FPS, pero da justito para 30 FPS. Así que hacen que la gráfica rendiza a mayor resolución, el juego se vea más bonito, y listo. Aprovechan la potencia extra respecto a Play 4 para eso. Lo mismo podéis hacer vosotros si tenéis cuello de botella y no existe una forma de solucionarlo, usar la potencia extra para mejorar los gráficos. Y esto es todo, espero que os haya servido de ayuda, y como siempre, ya sabéis, si os ha quedado alguna duda, podéis preguntarle en los comentarios. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!